¡Feliz momento presente! Soy Jeanette Salvatierra, estratega de vida y de desarrollo de negocios, especialista en liderazgo femenino. Mujer, estoy aquí para compartirte el secreto que te permitirá a partir de hoy fortalecer tu liderazgo gerenciando la complejidad que nace de la globalización para optimizar procesos y resultados, es decir, para que puedas alcanzar tus más ambiciosas metas contando con recursos inesperados, sorprendentes y disfrutando del proceso. Pero antes, déjame contarte una historia que te ayudará a comprender de qué te estoy hablando. Había una vez una mujer que siempre había destacado como líder por sus logros profesionales. Esta mujer creía que para ser tomada en serio como líder debía comportarse como una de los chicos y aunque no era masculina ni en su vestir ni en sus ademanes, sí que lo era en la forma como tomaba decisiones o se relacionaba con otras personas. Procuraba no tener amigos en el trabajo porque creía que así la respetarían y ella tendría más objetividad. Desconfiaba de otras mujeres, sus mentores eran siempre hombres y nunca mezclaba su vida personal con su vida profesional, por lo que ella era un gran misterio para todos en la empresa. Pocas personas sabían que ella era muy miope, que usaba lentes de contacto porque si fuesen anteojos, los cristales serían como fondos de botella. Esta mujer y su equipo alcanzaban y superaban sus metas de negocio por lo que la empresa estaba contenta, pero esta mujer pues no tanto. Vivía muy estresada, muy aislada en su trabajo y descuidando su salud. ¿Y cómo sé todo esto? Porque esta mujer de la historia soy yo. Hasta que un día pasó algo que no esperaba, me estaba quedando ciega. A pesar de que solo tenía 35 años, mi miopía seguía en aumento y el enfoque obsesivo en mi trabajo me pasaba factura en la salud. Oculté mi creciente ceguera como un gran secreto, sobre todo en mi trabajo, donde en ese momento era una ejecutiva de nivel alto, liderando el negocio de una importante compañía de software en mercados muy rentables de Latinoamérica. Esa pérdida de visión me hizo caerme y estorcerme una mano, nada más y nada menos que durante una convención internacional de ventas de la empresa. La aparatosa caída requirió que me llevara a un hospital y fue así como mi jefe y algunos colegas y empleados se enteraron de mi pérdida de la vista. A raíz de ese accidente, muchas cosas cambiaron. Me volví más perceptiva, más intuitiva, me empecé a dejar ayudar y comencé a recibir muestras de solidaridad de mis colegas, empleados e incluso de clientes y de socios de negocios de todos los países donde trabajaba. Ese apoyo me motivaba a continuar trabajando a pesar de mi creciente discapacidad. Por un lado, me sentía muy abatida porque para mí perder la vista representaba un fracaso, algo que hasta el momento yo no había experimentado en mi vida. Pero por otro lado, mi negocio seguía creciendo, me llevaba mejor con mi equipo y yo me sentía muy satisfecha por ello. Experimentar mi discapacidad me permitió valorar realmente la importancia de las habilidades blandas en los negocios porque otras personas modelaron para mí un tipo de liderazgo al que yo no estaba acostumbrada, pero que mostró ser muy efectivo para motivarme a cambiar mi propio estilo de liderazgo, apoyándome a lograr mis objetivos de negocio y también a manejar mi condición de salud. Fue sólo entonces cuando comprendí la importancia de armonizar mi racionalidad y mi emotividad, incluyendo mi intuición como insumo en la toma de decisiones y que esto, lejos de restarme efectividad, me facilitaba lograr mis metas de negocios, mejoraban las relaciones con mi equipo, con clientes, pero sobre todo, me sentía más feliz y con mi vida y con mi trabajo. Hoy en día, como especialista en liderazgo femenino, he encontrado cientos de historias como la mía, de mujeres que han fortalecido su liderazgo al armonizar su racionalidad con su emotividad e intuición. Al armonizar estas energías, somos más efectivas para gerenciar la complejidad que la globalización genera, transformando ese reto en una oportunidad de mostrar lo efectivo de nuestra propia complejidad femenina. Qué buena noticia, queridas amigas, ¿no les parece? El mundo del liderazgo ha cambiado y precisamente porque la globalización implica gerenciar la complejidad. Esta complejidad representada por el enfoque en lograr resultados, a la vez que consideras múltiples factores, incluidos los de geografía, riesgo, atención a los medios, regulaciones gubernamentales y, por supuesto, la inclusión de comunidades diversas. Todo un acto de balance, de integración y reconciliación de intereses en los que las mujeres somos expertas naturales. Cuando yo comprendí que debía armonizar mi energía femenina con mi racionalidad, descubrí que era más feliz, me divertía más, confiaba más en mí y en otras personas y además que podía llegar aún más lejos en mi profesión y en mi contribución hacia mis seres queridos y para el mundo. Y esto es algo que muchas mujeres deseamos. La presencia femenina se ha ido incrementando en tantos ámbitos. Cada día crece el número de emprendedoras y de mujeres ejecutivas en casi todas las áreas económicas, políticas e incluso en la tecnología y en la ciencia. Las organizaciones han aprendido a valorar el liderazgo de la mujer, como lo evidencia, por ejemplo, un estudio del MIT, que arroja que las empresas que apuestan por la diversidad de género y el liderazgo de las mujeres consiguen conformar grupos de trabajo más productivos y creativos. Las organizaciones en el cuartel superior en el reconocimiento de la diversidad de género, según la firma Gallo, tienen un 15% mayor de posibilidades de superar a la competencia en términos de resultados. Y si bien muchos de estos estudios se realizan sobre las empresas más grandes, un análisis publicado en 2018 por la investigadora Elaine Elias encontró que el liderazgo diverso que incluye a mujeres lleva a organizaciones medianas y pequeñas a mejorar sus ingresos, sus ganancias y su clima laboral. Por otro lado, tanto la organización como las profesionales debemos fomentar y utilizar la cooperación entre mujeres como instrumento para el desarrollo del liderazgo femenino. Concretamente me refiero a la mentoría de mujeres hacia mujeres. Un estudio de McKinsey, donde se entrevistó a ejecutivas exitosas a nivel global, encontró que el 74% de ellas indicaban como factor clave de su éxito la mentoría y el apoyo de un grupo de mujeres. Ahora bien, desde nuestro punto de vista individual, personal, ¿qué retos implica para la mujer el ejercer su liderazgo en una economía globalizada? Pues que se incrementan las demandas por nuestro tiempo y atención. Al aumentar la complejidad, necesitamos estar más preparadas a investigar, estudiar, viajar, negociar más. Se pueden generar entonces conflictos entre nuestras familias y el trabajo. Algunos pueden ser reales, como que el marido nos reclama que siempre estamos cansados para él o que seamos la única mamá que no asiste a los eventos extracurriculares de sus hijos o que nos perdamos recurrentemente los reencuentros con amigas o el cumpleaños 100 de nuestra abuelita. Pero lo más importante es que solemos crear en nuestras mentes conflictos, culpas que nos atormentan, restándonos tranquilidad y enfoque para disfrutar de nuestros logros tanto profesionales como personales. ¿Todo ello por qué? Porque lideramos desde un paradigma masculino, el que nos hace, aunque sea subconscientemente, damas de hierro en la oficina, competitivas, desconfiadas de otras mujeres, esclavas inconfesas del perfeccionismo, de nuestras culpas como madres, hijas, esposas, amigas, exigiéndonos personalmente al punto de sacrificar horas de sueño, alimentación y un largo etcétera de exigencias que indica que lideramos hacia afuera pero no necesariamente hacia dentro de nosotras. Liderar como mujeres, gerenciando la complejidad que nace de la globalización, no implica androgenizarnos, pensar, actuar como hombres, siendo eficientes y efectivas, ocultando nuestra natural emotividad, ignorando nuestra innata capacidad de cooperar entre nosotras, y dejando a un lado nuestras vulnerabilidades humanas o renegando nuestra salud a un último plano. Requiere más bien que armonicemos lo racional con lo intuitivo, la mente con el corazón, para optimizar procesos, cooperar entre nosotras y así lograr mejores resultados. Con base a mis investigaciones y experiencia he identificado tres factores claves para que el liderazgo femenino armonice lo racional con lo emocional. Estos factores que incluyo en mis capacitaciones y trabajo de mentoría los llamo convergencia humana para el liderazgo femenino. Los factores del modelo son, factor número uno, colócate al volante de tu auto, autoconocimiento con auto aceptación y autocompasión. Esta especie de trabalenguas indica que debes realmente desarrollar conciencia sobre quién eres, tus valores, tus emociones, tu espiritualidad, aprender a escuchar tu cuerpo, a conocer tus habilidades físicas y también intelectuales, como por ejemplo tu estilo de relacionamiento, reconociendo tus talentos, habilidades, pero también tus áreas de oportunidad para mejorar. Aceptando sin resistencia lo que no puedes cambiar, sin autocastigarte por no ser perfecta y tratándote con autocompasión cuando intentes mejorar y no lo consigas inmediatamente. Igualmente, comprender y aceptar las llamadas paradojas del liderazgo femenino. Estas son las expectativas del entorno organizacional con referencia a ti como líder y mujer. Son cuatro, todas manejables, aunque pueden sonarte confusas o atemorizantes. Estas paradojas son, uno, poder ser al mismo tiempo exigente y comprensiva. Dos, autoritaria y participativa. Tres, distante y cercana. Cuatro, abogar por ti y a la vez servir a tu equipo. En cada situación de trabajo se puede presentar una o varias de estas paradojas y el autoconocimiento es clave para desarrollar tus propias respuestas ante cada situación. Un tip o consejo útil para desarrollar tu propio estilo de liderazgo y superar exitosamente las paradojas externas es ser fuerte con los hechos, con las tareas, pero suave con las personas. Hay que pensar y recordar siempre que el liderazgo se trata de lograr resultados, sí, pero a través del equipo, motivándolo para que cada uno de ellos dé lo mejor de cada uno. El segundo factor de convergencia humana para el liderazgo femenino es practica el stretching mental. Es decir, flexibilizar tu mentalidad. Esto te permite navegar las situaciones, superar las paradojas del liderazgo con integridad y coherencia. Esta flexibilización implica un trabajo profundo de transformación, de creencias, de transformación de patrones que por su rigidez ya no te sirven para alcanzar tus objetivos y peor aún, son fuente de problemas y sufrimiento mental. Por ejemplo, el restar importancia a la visibilidad, el escepticismo sobre la mentoría de mujeres hacia mujeres, o quizás el escepticismo sobre los beneficios de la simple colaboración entre nosotras. Otro ejemplo de paradigma a flexibilizar en la mentalidad para desarrollar tu liderazgo es el reencuadre de tus vulnerabilidades y convertirlas así en fortalezas. Poder decir, por ejemplo, sin miedo, no sé, desconozco esta materia, pero estoy dispuesta a aprender. En mi caso personal, aprendí a convertir la discapacidad o mi discapacidad visual en una ventaja para, por ejemplo, practicar la escucha activa, la cual es muy importante en negociación o cuando el equipo o alguien dentro de tu equipo atraviesa por una crisis. Otros ejemplos de creencias a flexibilizar que son muy comunes y que las he encontrado en mi trabajo es uno, el famoso balance de vida-trabajo. Dos, tus propios prejuicios inconscientes de género. Tres, cómo pasar de víctima a agente de cambio organizacional. Flexibilizar tu mentalidad significa abrirte a la posibilidad de cambio a todo nivel, tanto profesional como personal, trasladando tus aprendizajes en cada área de tu vida como metáforas que faciliten tu desempeño en otra área de tu vida. Bueno, la clave para flexibilizar nuestra mentalidad y desarrollar el liderazgo es hacernos las preguntas correctas con la frecuencia adecuada para retar la validez o vigencia de un patrón de pensamiento o conducta. Tanto el primero como el segundo factor de este modelo te invitan a hacer un trabajo continuo y muy personal que fortalece tu confianza, elemento clave en el liderazgo. También te van a permitir apoyar a tu equipo a que ellos realicen ese trabajo en sí mismos y en sus supervisores o supervisados y colaboradores. El tercer factor de convergencia humana para desarrollar el liderazgo de la mujer es actúa para manifestar tu realidad. Crear el mapa de navegación que orientará tus pasos hacia el logro de tus metas tanto organizacionales como personales. Este factor representa el terreno del hacer, de los objetivos, de la planificación, de los escenarios e indicadores, pero además es el escenario o el terreno de las relaciones, del trabajo en equipo, de los sistemas y procesos que incrementan la productividad y donde nosotras las mujeres como líderes aplicamos las habilidades que hemos identificado mediante los factores anteriores para reducir el estrés, mostrando empatía y gratitud para motivar al equipo, adaptando nuestras conductas para crear situaciones de convergencia donde todos los participantes se beneficien y analizando por supuesto los fracasos para superarlos, evitar repetirlos y lograr así el éxito de nuestra gestión. Todo esto por supuesto teniendo muy presente siempre el armonizar tu racionalidad con tu emotividad e intuición para manejar los retos que seguramente se te van a presentar. En mis investigaciones he encontrado lo que llamo 12 dimensiones de actuación para manifestar o lo que es lo mismo expresar el liderazgo femenino. En estas dimensiones destacan muchas habilidades sociales como la comunicación, el relacionamiento y la mentoría. Puedes verlas en pantalla y si lo deseas puedes investigar un poquito más a través de mi página web y siguiéndome en mis redes sociales. La página web es www.janetsalvatierra.com Quizás algunos de ustedes pueden estar pensando ¿cómo es que una mujer puede tener aspectos masculinos? Y la razón en palabras muy sencillas es que el cerebro de mujeres y hombres alberga el mismo potencial de capacidades intelectuales. Sentimos las mismas emociones y compartimos una base común en el funcionamiento de nuestros cuerpos. Me estoy refiriendo a la química corporal. Solo que cultural, social y hasta legalmente hemos creado una desigualdad aparente. Y por todo ello es que yo hablo de convergencia humana, hombres y mujeres, racionalidad y emotividad, ciencia y espiritualidad unidas para potenciarnos al máximo, para vivir felices, ayudarnos a ser plenos. Y como dijo alguna vez la madre Teresa de Calcuta no esperes a que llegue un líder, hazlo tú mismo. Y así pues mujer que me escuchas, te invito a ser parte de esta convergencia. Tú eres importante como líder, motor e inspiración para superar los retos del mundo actual. Poner en práctica esta convergencia, esta armonía de mente y corazón, nos permite a las mujeres liderar efectivamente en las organizaciones, en la sociedad, en la familia y en nuestras vidas. Gracias por tu atención y nos vemos muy pronto. Chau.